Bienvenidos amigos de Estadística Política y Usuarios de Youtube Pues como podemos ver, ayer José Antonio Meade estuvo en la entrevista en tercer grado ¿Cómo le fue? No lo sé, muchos podrán decir que le fue muy bien Por este lado los periodistas y por el otro lado dirán O sea, nada más estuvo atacando a Andrés Manuel López Obrador Él estaba ahí presente, pero parecía que el protagonista era AMLO Ya que hablaba siempre de él, ya sabemos atacándolo Pero hay algo muy muy particular ¿Estas creen que quieren que sea la persona que gobierna el país? Yo pensé que lo Peña Nieto nada más era de él Pero ya vemos que se contagia Esto es por trabajar directamente para esta persona Pues obviamente se le tiene que pegar algo hasta el estilo de cómo hacen las cosas Miren, esta es la manera como responde José Antonio Meade cuando le preguntan acerca de un libro Que supuestamente él ya escribió Pero el video, ahora sí que eso dice más que mil palabras Chequenlo Bueno, pero tiene razón La defensa de ese otro modelo ¿Por qué no tenemos un libro de José Antonio Meade? Ah, sale la semana que entra Ah, bueno, qué bueno que no nos dice ¿Pero cómo se va a llamar? No me acuerdo Pero si lo escribió Miren, ¿Cuándo va a salir un libro de José Antonio Meade? La próxima semana, hermano Así le dice, ¿no? Muy seguro ¿Y cómo se llama el libro? No sé cómo se llama O sea, escribes tu propio libro Pero no sabes ni cómo se llama Es más, les aseguro que muchos escritores Antes de hacer el libro Ya saben cómo se va a llamar Cómo Qué título le van a poner Y entonces, ¿Cómo puedes dejar algo tan sencillo? Imagínense Imagínense que le quieran preguntar acerca de Cómo va el país Cómo va la economía del país Cómo va este Los El rendimiento El producto interno bruto Cómo va el dólar El peso Los ingresos Los intereses O sea, son varios temas Que ejerce un país entero Cuando le pregunten ¿Qué va a decir? Pues, ¿saben qué? No me acuerdo Porque Pues eso lo ve esta persona Pero pues yo ni siquiera me acuerdo Desde ahí Te puedes dar cuenta De la clase o tipo de persona Con la que estás tratando Este es un video Que nada más les quería hacer mención Acerca de esto La verdad me dio muchísima risa No, la verdad No lo puedo comprender Pero bueno Pues les vale Lo único que les interesa Es tu dinero Que depositas A través de tus impuestos Esto fue Estadística Política Mi nombre es Jesús Domínguez Alias El Cuñado Nos estaremos viendo En un próximo video Y recuerda Que los números son exactos Y si no Es un fraude Nos vemos Nos vemos Que los números son exactos